...767, dichos recursos retenidos para la prosperación y explotación de nuevos pozos petrolíferos. Nosotros exigimos que se devuelvan estos recursos que fueron retenidos a todas las gobernaciones, alcaldías y municipios, ya que estamos atravesando un tema que todo el mundo conoce, la crisis que se lleva en los departamentos. ¿Conómicado? Sí. Ya. También el recurso evaporítico, nosotros exigimos a la Asamblea Relativa el tratamiento inmediato de la Ley de Recursos Evaporíticos de Litio, porque nosotros creemos que es importante, ya pasó el tema del gas, ahora se viene el litio, el presidente Potosí lo dijo claro y de Oruro, prácticamente el salario de Uyuni ya está loteado, sin aprobación de una ley por dos empresas chinas y una de Irán. Nosotros exigimos que se apruebe una ley para que la explotación de litio se lleve de acorde con las reglas y leyes de Bolivia. En el tema de coyuntura social, eso quiero decirlo bien claro, nosotros hemos analizado, de la jornada del 26 de octubre que va a pasar a la historia. Nosotros como Movimiento Cívico Nacional, nosotros no nos hemos pronunciado si fue golpe, autogolpe o un show. Nosotros lo que estamos exigiendo es que demandamos de inmediato la conformación de una comisión mixta de la Asamblea Plurinacional para investigar y identificar a los responsables, tanto materiales como intelectuales. También como Bolivia, como asignataria, pedimos a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, que se haga presencia de una comisión del organismo de la OEA Creo que eso es lo más cercano que se puede hacer debido a todo lo que ha acontecido. Y claro, la ciudadanía en sí exige una investigación sobre este tema. Así es, nosotros exigimos que se constituya una comisión de la Asamblea Legislativa y como Bolivia es asignataria a la OEA también que se constituya una comisión para que lleven adelante una investigación integral y transparente de los hechos suscitados. Bolivia necesita saber. Nosotros como movimiento cívico en ningún momento dijimos que fue golpe, autogolpe o un show. Nosotros queremos primero que se hagan la investigación con estos organismos internacionales y la Asamblea para que Bolivia, como le digo, necesita saber la verdad. Sin duda. En el tema de las elecciones judiciales, nosotros demandamos a la Asamblea Legislativa que continúe hasta la finalización de la elección de nuevas autoridades judiciales. Ya pasó la convocatoria, se vinieron las impugnaciones, ya pasó los procesos. Ahora la Asamblea Legislativa lo que tiene que hacer es hacer la preelección, la preselección de los candidatos para que los candidatos seleccionados vayan a las elecciones y el pueblo de Bolivia elija las nuevas autoridades judiciales. En el tema de la economía, nosotros exigimos que el gobierno haga cambios concretos a la economía nacional y que los efectos den tranquilidad a la población manteniendo la estabilidad económica. ¿A qué nos referimos esto? Para que se acaben las especulaciones, las largas filas en los surtidores, los productos que suben. Por eso nosotros exigimos unos cambios concretos al gobierno nacional para que dé estabilidad y seguridad y tranquilidad al pueblo boliviano. Roberto, una vez hecho ese pronunciamiento, ¿qué actitudes se van a tomar en cuenta? Ya que me imagino que también se habló de tiempos, ¿no?, para todo esto. Sí, nosotros hemos dado un tiempo determinado. Vamos a hacer llegar esto. Yo creo que el transcurso de hoy día, porque fue el viernes el encuentro, vamos a hacerlo llegar al gobierno y dar un tiempo determinado hasta el 9 de agosto. Y el 9 de agosto nos vamos a reunir en Trinidad nuevamente al Movimiento Cívico Nacional para ver qué se ha cumplido de este pronunciamiento, de los cinco puntos que hemos llegado. Si no, vamos a tomar otras medidas. Yo quiero decirle que Oruro y Potosí exigen la aprobación esta nueva. Ya quería que ella tomara medidas, de hecho, que era bloqueo, hacer otras cosas. Por ejemplo, el presidente Potosí está exigiendo a los parlamentarios, porque existen muchos intereses de los parlamentarios que representan al gobierno, pero lo que se ha pedido es la unidad. Como aquí en Pando no hemos unido por el tema de la defensa del territorio, en Potosí también se van a unir. Y si no aprueban esta ley de litio, nueva ley de Ocarro de Litio, Potosí y Oruro van a tomar medidas. Por eso se le ha pedido un tiempo determinado para que el gobierno, de una vez esta ley que está dormida, en la asamblea la aprueben, que es para beneficiar al pueblo boliviano, para que las empresas que vengan a Bolivia exploren la explotación de litio, sea de acuerdo a la ley boliviana, no que ellos van a venir y explorar y hacer lo que les dé la gana. Nosotros queremos eso, que se garantice. Nosotros, como les digo, hemos dado un tiempo determinado hasta el 9 de agosto. Nos vamos a volver a reunir para ver qué se está cumpliendo de estos pronunciamientos, y de ahí hacer otro pronunciamiento ya con medidas de hecho. Lo importante es que se le va a dar un tiempo, el gobierno, pero también están abiertos al diálogo, porque tienen que imperar eso ante todo, ¿no? Por ahí el gobierno lo cita y, bueno, se sienta para poder tocar punto por punto y así darle solución a todas las problemáticas que se está teniendo hoy por hoy. Así es, Ronda. Nosotros en el Movimiento Cívico Nacional tenemos un coordinador. Nosotros elegimos cada seis meses, la coordinación recae en un departamento. En Santa Cruz, en Cochabamba, nosotros hemos elegido un nuevo coordinador que cayó a la cabeza del ingeniero Fernando Larache, que es el presidente del Comité Cívico de Pros e Intereses de Santa Cruz, el cual va a llevar la coordinación y todas las gestiones y coordinación que se tengan que llevar con los bienes de otras instituciones va a estar a la cabeza de Santa Cruz y ella posteriormente nos convoca para tomar determinaciones. Sin duda alguna. Son temas muy, pero muy importantes que a todos nos interesa de que el gobierno le preste atención y les dé solución. Hay un plazo de por medio, reitero, 9 de agosto, pero más allá de ello hay predisposición también de abrirse al diálogo para así entre todos buscar esa solución que necesita el país. Beto, ¿algo más que deseamos agregar? No, Ronald, decirle que nosotros siempre nos hemos reunido, hemos tomado determinaciones el año pasado, nosotros nos hemos reunido y hemos exigido a la Asamblea que lance la convocatoria para elecciones judiciales, gracias a Dios se hizo, se lanzó la convocatoria para elecciones judiciales, estuvieron los postulantes, comenzaron las impugnaciones y los procesos. Como les digo, el pueblo boliviano está expectante de las nuevas autoridades, ya las elecciones generales tienen plazo, ¿no? La última semana de agosto o la primera semana de septiembre del año y las elecciones judiciales tenemos fecha. Nosotros que queremos que el gobierno tenga que dar incertidumbre al pueblo boliviano y vamos a estar pendientes, quiero decirle a la población pandina que conjuntamente con los comités cívicos de Bolivia, nosotros venimos trabajando, sacamos pronunciamientos, hacemos seguimientos y vamos a seguir luchando, porque nosotros lo que queremos es dar certidumbre y bienestar al pueblo de Bolivia. Muy bien, muchísimas gracias por habernos visitado, será hasta otra oportunidad. Nos vamos a una pausa, amigos.